En honor a Lomo Miranda, porque Lomo Miranda, oiga, por encima de mi cadáver, por encima de mi cadáver, me explota Lomo Miranda, porque no es posible. El Papa le dio la razón, monté con la piedra, el Papa dijo que el que le menciona a la madre le da una galleta, pero da una pedra. Yo una pedra cualquiera, en un cotado le doy yo. Yo le digo a un coronel ahí la mala palabra que lo digo, a un coronel de una vez. Pues miren, con una piedra así, así mismo, con una piedra de ese tamaño, le acaba de dar Vinicito Castillo a Antonio Isacondo, porque dice que Antonio quiere que privaticen las hidroeléctricas y otros sistemas. Y esto no es posible, señores. El pueblo tiene que estar atento al pacto eléctrico para que las empresas y los empresarios que quieren controlarlo todo, no nos lleven la energía a que el que menos pague, pague 10 mil pesos. Y otra cosa, la privatización del agua no puede ir por ciertos impuestos internos y triple A, que es lo que esconde, porque se dice que son más millones que lo dedican.